Todo listo, presto, preparado. Bueno, Casio, bienvenido a la cocina de Vive la Vida. Muchas gracias. Bueno, todo un maestro, chocolatier, un fenómeno, un figura. Y bueno, ¿qué vienes a hacer hoy aquí a Vive la Vida? Cuéntanos un poco a la gente en casa. Vale, Dani, vamos a preparar un alfajor. Es un producto muy tranquilo, tranquilo en Paraguay, pero con un chocolate muy especial, un chocolate naturalmente rosado. ¿Rosa? Rosa. ¿Y cómo es eso? Sí, llámase rubí, rubí, ¿vale? Es un chocolate natural, no hay adiciones de colorantes, saborizantes, nada. Es muy especial. Te va a parecer un gostillo de frutilla, ¿verdad? Frambuesas, unas notas de frutos rojos. ¡Qué rico! Madre mía, ya pinta bien, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Te parece bien? Y tenemos acá, ¿se quieren probar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por favor? Hay un escurriente. Nada, ¿o por qué sale rosado? Es natural, es natural. Le voy a pasar yo, le voy a pasar yo. Ok, vale, vale. Mira, aquí tenéis. Con gusto. Y lo mismo chocolate, ¿vale? Pero adentro hay crujiente de cereales. ¡Oh! Entonces son crujientes, chocolate. Totalmente adictivo esto, ¿eh? Sí. Nada, nada, nada. Una pregunta. ¿Qué parte de Brasil sos? Sur de Brasil, Puerto Alegre. Totalmente adictivo. ¿Y por qué si vale todo esto para España? Mi abuela es Ecuador. Ah, por eso. Una mezcla de cultura. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Nos juntamos y... ¿Quiere o no? Y mi padre de Uruguay. Mi padre de Uruguay, mi abuelo mexicano, mi abuela ecuatoriana. Me gusta porque es suavecito y tiene en el fondo un sabor a frutilla, pero también parece chocolate blanco. Sí, la verdad... Sabe a chocolate blanco. Verdad, ¿por qué? Porque hay mucha manteca de cacao. ¿Sabes? La grasa natural de chocolate es manteca de cacao. Entonces, claro, no es chocolate puro, porque hay crujiente. Después puede probar chocolate puro. Sí, ¿cómo no? Entonces te funde en la boca muy natural, porque la manteca funde hasta 32... De 32 hasta 34 grados. Claro, que casi sería la temperatura corporal. Tenemos 36 en la temperatura corporal. Entonces la manteca se funde muy fácil, muy lista. Bueno, muy bien, pues empecemos. ¿Cómo procedemos a hacer estos preciosos alfajores? ¿Qué da miedo comérselos y todo lo bonitos que son? Sí. No hay tiempo para hacer todo alfajor. Vale. Entonces tenemos acá la galleta lista. Es una galleta tradicional de alfajor. Vale. Con harina, con huevos, con azúcar. Un poco de polvo de azaí. Vale, polvo de azaí. ¡Hace rico! ¿Azaí en polvo? Aquí se conoce también. Muchísimo. Una crema, sí, una crema helada. Perfecto. Pero hay en polvo en venta de casas de productos naturales, tranquilo. No podemos decir marcas, pero sí que se puede encontrar sin ningún tipo de problema. Sin problema. Y si no lo quieras, no hace falta. Vale, perfecto. No hace falta. Tenemos las galletas rellenas. Muy bien. Azaí en polvo. También. Y una infusión de té de frutos rojos. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces... De todas formas, toda la receta esta que estamos haciendo aquí en tus redes sociales las vas a poder colgar, ¿verdad? ¿Cuáles son para la gente? Casio Ceballos. Casio Ceballos. Casio Ceballos. Con doble S. Con doble S y doble L. Doble L. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Estas redes de un par, que Crecer, que me traigan. Vale, perfecto. Genial. Así de fácil. Tenemos la cremita. Sí. Y ahora... Tenemos la cremita, entonces es muy sencilla de hacer. Claro, tenemos lista porque no hay tiempo para la cristalización. Vale. Dale duro. Entonces, pero si no quieres la ganache, puede hacer con dulce de leche, con una marmelada de frutilla. Claro. Lo que quieras. Se nota que eres un profesional porque el giro que le ha pegado ahí de muñeca, ¿eh? De verdad. Todo se nota eso. ¿Verdad? Muy bien. Mira cómo se nota. Súper sencillo. Claro. Unas dos horas en la nevera para que haya una cristalización. En la nevera, claro. En la nevera. Sí, sí. Perfecto. Bueno, después... Ahora viene lo bueno. Sí, lo bueno. La parte un poquito... Es sencillo, ¿verdad? Para nosotros, pasteleros, chocolateros, para las personas en casa, hay que platicar un poco. Ok. Pero no pasa muy difícil. Muy bien. De todas formas, si te equivocas y te pasas, luego siempre se puede volver a reciclar o si no tienes ningún problema. Verdad. Ningún problema. No se tira nada. Sí. Eso es lo que llamamos de templar chocolate. Templar chocolate. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Templar chocolate. Primero, tenemos que... Este chocolate lo hemos puesto en el bol, lo hemos puesto en el microondas. ¿Verdad? Cada 30 segunditos... Para fundir. Hemos ido moviendo, ¿no? Te recuerdas que es un chocolate como otro. Entonces, puede hacer mousses, puede hacer helados, lo que quiera. Qué rico. Estos los vas a dejar aquí, ¿verdad? Verdad, claro. Muy bien. Claro que sí. Entonces, tenemos fundido, pero necesitamos a una temperatura precisa. Perfecto. Entonces, necesitamos. Muy bien, termómetro. Antes era el manual, ahora ya eres un profesional. Sí, profesional. Muy bien. Entonces, empieza en 40 hasta 45 grados. No más. Porque si tenemos arriba de 45 grados, lo azúcar y la leche empieza a quemar. Sí, a aglomerarse. Entonces, ajustamos 30 grados ahorita, un poco más. Perfecto. Nada, muy bien. Oye, un máquina, ¿eh? Sí, señor, Casio. Perfecto. Bueno, nos contabas que estábamos hablando antes del pueblo en Brasil, que es muy típico el chocolate, y tú casi vives al lado. Casi, casi. Hay una ciudad, llamamos Gramado, la ciudad nacional del chocolate. Ahí estamos. Sí, hay muchísimo, hay muchísimo. Qué bueno, ¿eh? Sí. Dime que ahí tiene un apartamentito, así que a triunfar. Cuando lo quieres, están invitados. No, a todos, no, a todos. Bueno, muy bien, mientras se termina. Cáncer de mamá. Sí. Estamos en octubro rosado, ¿verdad? Totalmente. Entonces, se puede hacer un postre rosado. Un postre rosado, buenísimo, como estos alfajores, que nos presenta, Casio, que es un chocolatier profesional. Menuda clase magistral que estás dando hoy. Totalmente gratis para la gente que nos vea. Verdad, verdad, verdad. Brutal. Entonces, tenemos hundido hasta 45 grados. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Por qué una tabla de mármol? Porque es necesario hacer, ok, hablamos un choc de temperatura. Muy bien. Vale. Vale, ok. Entonces, acá tenemos una temperatura, no, no, dejamos acá. Tenemos una temperatura cerca de 21, 22 grados. Vale. Entonces, hay una diferencia de temperatura. Sí. Ok. Perfecto. ¿O qué necesitamos hacer ahora? Todo el chocolate a la misma temperatura con movimiento. Porque es necesario que la grasa, la manteca de cacao, que hay unos cristales, se queden alineados para que después de fundido se quede duro nuevamente. Perfecto. Vale. Entonces, solo el movimiento, solamente el movimiento y temperatura. Movimiento, temperatura. Y para la gente en casa, ¿a cuánto tiene que bajar la temperatura? 27 grados. 27, 28 para rubi, para blancos, para leches, hasta 27 parece bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Y esto es ir haciendo así, pim, pam, pum, poquito a poquito. Ya está. Va bajando la temperatura. Y una vez tenemos la temperatura bajada, lo que vamos a hacer es bañar esas galletitas, esos alfajores que aún no están con el... Verdad. 30 grados, un poquito más. Sí. Muy bien. El movimiento de muñeca es espectacular. Mirad cómo le da. Agüe. Además, parece fácil, pero es muy complicado en una tablita de 50 centímetros por 50 el templar el chocolate. Era un máquina, tío, de verdad, ¿eh? Yo ya lo hubiera desparramado todo. Pero muy bien, mirad cómo el movimiento de muñeca es espectacular. Ok, 28, ok, 28 grados. Perfecto. Entonces, volvemos. Ok, la parte más difícil. Ahí, mira, ahí estamos. Perfecto. Héctor, ¿quieres probar tú? ¿Quieres probar tú a tener esto, Héctor? La vas a liar parda, ¿eh? Ok, ya está, ya está. Muy bien, perfecto. Bueno, ya tenemos ese chocolate. Te limpio ahí un poquillo. Vale, templado, templado. Vale. Vale. Muy bien. Es un crack, sí, señor, ¿eh? Ahí mueve un poquillo y ya vas a empezar a mojar los... Sí. Ahí, perfecto. Ya está, tenemos un tenedor, con ayuda, un tenedor. Un tenedorcito. Vale. Mira, señor director. Ponemos acá. Maravillosa. Míralo ahí, qué buena pinta, sí, señor. ¿Puedo darme con azaí en polvo arriba? ¿Quieres? Por favor. Sí, señor. Te lo voy a poner en un... ¿Quieres que lo pongamos todo o solo un hilito como has hecho tú? Exacto. Ya está, ya está. Podemos poner acá para cristalización. Después cambiamos... Muy rico, vale. Ahí, ¿te va bien? Sí. ¿Fenómeno? Sí, súper, 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 súper. Muy bien, poquito a poquito se va a ir haciendo... Oye, tienen una pinta... Luego esto lo llevaríamos a la heladera, ¿verdad? Sí. Muy bien, te voy a ir haciendo... Ahí. Ya está, ya está. Tenemos listos, ¿vale? Perfecto. Pues mira, mientras vas haciendo tú, déjame que hable de una marca que tenemos aquí en Vive la Vida. Es una marca brasileña. Bueno, casi os se pasó. Muchísimas gracias. Espectacular los alfajores que ha hecho, ¿eh? Muy rico. Yo probé. Quiero contar que el relleno de los alfajores es de infusión de tés de frutos rojos. De frutos rojos, sí, señor. Se le abrieron los ojos. Yo hoy le estoy descubriendo toda esta mitad ahí.